El Departamento de Energía de Estados Unidos aprobó la venta anual de 4 millones de toneladas de gas natural licuado durante 20 años entre el gigante petrolero Sinopec del régimen comunista chino y la empresa Venture Global en Plaquemines, Louisiana. El régimen chino busca cubrir el déficit duplicando la cantidad de gas que ya importa de proveedores estadounidenses. Desde principios de septiembre China se enfrenta a una crisis energética que hizo que los precios del carbón y el gas se disparen a niveles sin precedentes. La grave escasez también causó que el PSG aplicara cortes de energía a gran escala en fábricas y hogares. Asimismo, el cierre de fábricas textiles, siderúrgicas y de otro tipo. La caída de la producción provocó un efecto dominó que interrumpió las cadenas de suministros mundiales. Por otro lado, para aliviar la necesidad, las autoridades chinas ordenaron a casi 70 minas de carbón de Mongolia e Interior aumentar la producción en unos 100 millones de toneladas, o un 10%, para aumentar la capacidad de producción y dar prioridad al suministro de carbón a las centrales eléctricas de las provincias del noreste, incluida Liaoning. Mientras, sin la reanudación de las importaciones de carbón australiano, el mayor proveedor de China junto con India, la escasez de suministro se mantendrá durante algún tiempo. Se necesita tiempo para impulsar la producción nacional después de casi 5 años de restricciones a la producción. En este sentido, los analistas de Nomura Holdings predicen que la economía china se contraerá este trimestre debido a la escasez de energía. Las previsiones de crecimiento para el tercer y cuarto trimestre del año se rebajaron al 4.7% y al 3%, frente a las estimaciones anteriores del 5.1% y el 4% respectivamente. El déficit energético es igualmente inquietante en todo el mundo. En Europa, el gas es fundamental para la calefacción y la fabricación industrial, y su precio se disparó lo mismo que el de la electricidad, el carbón y el petróleo. Aunque Putin dice que Rusia puede aumentar el suministro de gas a Europa cuando el gasoducto Nord Stream obtenga la aprobación, pero la realidad es que se acerca a la época invernal y los consumidores son los más afectados. Gracias. 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 Gracias.